En realidad quería darles la bienvenida, agradecer a las compañeras panelistas el esfuerzo y de alguna manera abrir una serie de encuentros que van a estar esta semana hasta el jueves, celebrar que tuvimos este espacio para este lugar y sobre todo subrayar que probablemente que se están acá, hola, es sabido que para la universidad la extensión universitaria es una función histórica y tan valiosa como la enseñanza, la ausencia y la investigación, pero mucho menos apoyada institucionalmente y desigualmente desarrollada, diría yo. No diría que tuvo un poco de desarrollo, sí que tuvo desarrollos en general vinculados con las diferentes épocas políticas del país, ¿no? Para nosotras, para nosotros entonces, como facultad de filosofía y letras, es un enorme desafío contribuir a definir y redefinir, conceptualizar y reconceptualizar qué entendemos por extensión universitaria, qué significa extensión universitaria en el campo de humanidades y ciencias sociales, qué significa en particular la facultad de filosofía y letras, eso es uno de los objetivos de esta serie de encuentros. También una pregunta que subyace, que es, ¿de qué manera la extensión o los proyectos de vinculación territorial recuperan, recuperan e interpelan, recuperan y discuten los conocimientos, los saberes que trabajamos en las aulas de la facultad y de qué manera dialogan con otros saberes que en los diferentes territorios, en los diferentes proyectos también se producen? Esa es otra gran pregunta, que es, bueno, ¿de qué manera etnológicamente están definidas y redefinidas estas actividades? ¿De qué manera nos producen más preguntas o producen resignificaciones de conocimientos que venimos trabajando en las aulas? Y, pues, bueno, no, 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 pero�, no, 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 ni pensar que las prácticas, la articulación territorial, tengan y tienen una dimensión formativa pedagógica para nuestros estudiantes, y eso también forma parte de la pregunta que estos 10 jornadarage nos planteamos, ¿no? Entonces bueno, reitero por un lado celebrar que estemos pudiendo hacerlo, por otro lado plantear que nos interesa seguir discutiendo y además cuando hace más de un mes estuvimos participando en la jornada de extensión universitaria que realizó la Universidad de Buenos Aires, tuvimos la sensación de que es un tema que está pendiente y tenemos que seguir profundizando. Y por otro lado, no sin un cierto orgullo diría yo, en poder también plantear que hay un proyecto en la Facultad de Filosofía y Letras que está problematizando estas cuestiones, que para nosotros, que para nosotras la extensión no es una sumatoria de cursos, ni siquiera es solo cursos, que hay líneas de trabajo que tienen cargo de un proyecto político de la Universidad que tienen que dar una manera de pensar conocimiento, de estudiantado, al trabajo docente, a la práctica y eso, ponerlo en tensión en otras facultades, creo que fue también valorado y reconocido. Entonces también, hay un hito que está jodando a recuperar esas conversaciones y ojalá podamos seguir conversando. Así que bueno, por su parte nada más, y me ha quedado un ratito que tengo otras obligaciones, pero seguramente todas las cosas muy interesantes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar, por inaugurada esta mesa con la que se inician las jornadas, tenemos que nosotros en los nueve años que llevamos de actividades en el Centro de la Innovación y Desarrollo de la Acción Comunitaria, hemos tenido... ¡Gracias! 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 para la acción comunitaria hemos tenido muchísimos encuentros con colegas de distintas disciplinas encuentros que nos presentaron ante los cuales nos sorprendíamos al reconocerlos y reconocerlos recuerdo uno que es muy grato que tuvimos con las colegas de geografía a partir del cual ellos hicieron una publicación muy importante y ahora cuando nos vemos por los pasillos nos reconocemos nos saludamos como alguien que se conoce y que se conoce con cierta profundidad y un poco la sorpresa ante esos encuentros era como antes no nos habíamos encontrado en el ámbito ni de la integración ni de la docencia pero acá se da un ámbito de encuentro en el que podíamos llegar a ese conocimiento más profundo en el intercambio de los saberes disciplinares no quiere decir esto que el ámbito de la integración de la docencia tampoco se puede dar pero para mí personalmente solo me tocó la experiencia en la docencia entonces la mesa de hoy justamente está integrada por colegas que pertenecen a distintas disciplinas de esta facultad y que van a digamos lo que pedimos cuando nos convocamos fue que hablaran de experiencias entre todos ellos tienen gran experiencia en producir conocimiento en las trece que es de la dimensión universitaria en la integración en la docencia y en la extensión por eso les pedimos por favor que nos trajeran y nos relataran su experiencia tienes que ir te ir e Gracias.